Esta semana han sido exhibidos varios casos de abusos policiales por parte de supuestos elementos de la Guardia Civil en contra de Ciudadanos, en redes sociales se han viralizado algunos de ellos en donde los abusos de autoridad han dejado lesiones graves hacia las víctimas, ante ello y por la cantidad de denuncias formales, públicas y situaciones de violencia que se viven por parte de esta corporación, el presidente de Morelia Alfonso Martínez Alcázar salió emitir un posicionamiento al respecto, donde hizo público que de forma directa se le hizo la entrega al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, la entrega de 32 casos con evidencias de todos estos hechos. He visto el video de un empresario que ha sido asaltado dos veces por la Guardia Civil, tenemos muchas denuncias en la policía municipal de ciudadanos que han sido violentados o que han sido asaltados o extorsionados, tenemos muchas pruebas que yo entregué en su mano al gobernador hace seis meses pidiéndole la depuración de la policía de la Guardia Civil, tapan las placas de la policía y los números con un imán o con bolsas, ya salió un video también que es a circular de cómo evidencian a una patrulla que le quitan las placas, esos muchachos fueron muy valientes, pero muchos ciudadanos no tienen la oportunidad de exhibir eso. Por su parte, el comisionado de seguridad ciudadana Alejandro González Cusi externó que las denuncias que han recabado por parte de la policía de Morelia van desde agresiones físicas, incluso sexuales, extorsiones y robos descarados a los ciudadanos. Que hoy lastima a los ciudadanos, le hemos dicho, está lastimando ya a la gente, el alcalde planteó algunos casos de una persona que fue atropellada, un joven que fue atropellado, en otros casos hubo una violación, han sido golpeados jóvenes, han sido robados, es una constante que hoy ya no podemos permitir. Creo que venimos en un planteamiento donde estamos depurando el... ¿En relación con el grupo sexual? Sí, hubo unos tocamientos también por parte de una denuncia que hace una señora de manera muy valiente al alcalde y en ese sentido queremos proteger a los ciudadanos. Yo creo que no estamos en un plano de igualdad respecto de otras instancias y corporaciones. Hoy llevamos 72 policías dados de baja, así sea por 50 o 100 pesos de pedir mordida, no se toleran ese tipo de cosas, mucho menos cuestiones de golpes, abusos. Es de mencionar que la Fiscalía General del Estado de Michoacán dijo que ya se encuentra abierta la carpeta de investigación, en donde hasta la fecha tienen 21 carpetas en contra de la Guardia Civil. He iniciado ya carpeta de investigación y habrá de determinarse las responsabilidades por un hecho que es evidentemente un abuso de autoridad, por decir lo menos. Y como en otros casos se habrá de proceder. También comentar que el número que yo tengo reportado de las denuncias que se han hecho llegar por la intervención de la Policía Municipal de Morelia a través de una plataforma en línea o por la vía digital, contabilizamos 21 de ellas que van desde las amenazas hasta las lesiones y algunos otros tipos penales. Ante este panorama, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, señaló que los casos ya están siendo investigados por parte de asuntos internos y que se habían presentado ya 54 quejas por abuso de autoridad. Se están haciendo las investigaciones, platicábamos con el general Ortega de que tiene que generarse la carpeta de investigación por asuntos internos, pero por supuesto que debe haber una sanción a estos elementos. En el video se pueden generar algunas acciones muy específicas y ahorita aquí el fiscal señalaba lo propio, pero por parte de la Secretaría de Seguridad Pública tiene que haber una sanción a estos elementos. No se puede permitir que haya este tipo de abusos. Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un comunicado con fecha del 6 de septiembre, en donde menciona que luego de que se publicara en redes sociales un video que muestra el momento que presuntos elementos de la Guardia Civil suben a una patrulla y posteriormente tiran a un joven atropellándolo en la ciudad de Morelia, ya se inició la queja con número 6087-2023-Q, el mismo día en que se conociera la grabación. El concepto de la queja es por ejercicio indebido del servicio público y abuso a autoridad. Y me encuentro justo aquí donde ocurrieron estos lamentables hechos, donde quedará registrado en las cajas de seguridad de la policía de Morelia el ataque hacia un joven que fue abruptamente golpeado y agredido por parte de supuestos elementos de la Guardia Civil, causándole lesiones graves y fue justamente en este espacio donde el video data cómo el joven fue arrollado aquí a un costado de la plaza soterránea. Por último, es de mencionar que el Estado y el municipio tienen asignado un convenio de colaboración, en donde una de las vertientes justamente era la depuración y certificación de las policías, algo que a decir del alcalde moreliano no se ha cumplido, mientras que el Estado se dijo dispuestos a romper con la firma del convenio, bastando solo con una firma del propio presidente municipal. En respuesta al posicionamiento de la CGOF, el alcalde moreliano dijo que el convenio puede seguir, más no permitir los abusos de autoridad. Incluso dijo que será el portavoz de los ciudadanos que así lo deseen, quienes les ofreció su acompañamiento. Con imágenes de Irán Martínez, reportó Paranoti 13 a Mayrani Gutiérrez.